Yo robaba, atracaba, mataba, daba balazos, daba de todo, se picaba, se hacía una misión de 400 para que más te fueran los híbridos y te mataba, normal. A tu era sicario también. Yo he hecho cuatro cárceles, cuatro cárceles pisados. ¿La primera cárcel? ¿La primera cárcel por qué fue? La primera cárcel fue por el homicidio, y uno plomazo que le dio a una gente ahí sin querer, en un plomerío con uno contrario, se paga un par de plomazos. De todo un poco robaba, si había que vender droga, vendía droga, tú me entiendes, que había que darle un plomazo, se le daba, y vainita, metido en ganga, metido en esto, metido en lo otro, tú me entiendes. Wey, que es lo que es mi gente, hoy nos encontramos aquí en Huachupita, aquí buscando los contenidos, estamos aquí con un moreno que la ha corrido toda la calle, estamos aquí mi gente, y ustedes saben. Pero antes de empezar la entrevista les voy a pedir que nos apoyen, apoyen el canal, suscribiéndose, dándole like al video, atendiendo la campanita, y comentando mi gente. Mira, esos cuatro pasos, eso es gratis, no tiene que pagar ni un centavo, todo eso es gratis mi gente, entonces vamos a darle. Que es lo que, primeramente, ¿cuál es tu nombre? El meme, me dicen a mi patrón. El meme, mi gente, aquí estamos con el meme, aquí estamos en el bron, pero en el bron de Huachupita, no de los Estados Unidos. Cuéntame, bron, cuéntame de tu, de esa trayectoria que tú tienes a nivel de calle, cuéntame de eso, porque me dijeron por ahí, los tigres, los compañeros tuyos, que tú la has corrido toda y tiene una historia fuerte, picante. Claro, la historia es picante, tú me entiendes, porque a través de los tiempos se han ido perdiendo mucho pan y mucha vaina, tú me entiendes, y uno ha sufrido pilas en la calle, ha cogido cárcel y vaina, y uno ha corrido fuerte, tú me entiendes. Gracias a Dios, no, ahora tengo que estar retirado y vainita, pero mirando el juego de afuera, tú me entiendes, pero que cualquier vaina, si hay que ponerse los guantes, tú sabes, fue un fuego con todo activo. O sea, que todavía tú estás activo. Sí, no, claro, porque uno no puede enganchar los guantes, porque tú sabes que si uno se duerme, le da fiebre a uno. ¿No estás retirado de la calle todavía? No, total y plenamente no, todavía. Estoy retirado y no estoy retirado, porque no estoy delinquiendo, no estoy haciendo lo malo ni nada, pero me he mantenido al margen de todo, cuando tengo que brincar, brinco, y cuando tengo que estar sentado, estoy sentado. Y en el pasado, el pasado, cuéntame, ¿qué es todo eso que tú has cometido en el pasado? En el pasado fueron muchas cosas, muchachos, tú me entiendes, porque aquí se corría de una forma, una forma bruta, los molestos del Bronx, los menores surgieron de aquí, unos jugueteros a cada rato, tú me entiendes, problemas con la gente de allá. Y abajo, problemas con la gente del 27, problemas con todo el mundo, y ya tú sabes, había uno en el medio de los dos barrios, activo, y muerto por aquí, muerto por allá, y ya tú sabes, que uno ha sido dichoso, que uno la corrió, y está vivo todavía, para uno contar esos momentos. ¿Tú eres de aquí? ¿De aquí de Huachupita? No, estoy muy criado de aquí, ya, estoy muy criado de aquí, mimito. Entonces tú eres un callejero fuerte, la corrió toda. Sí, le corrió, tú me entiendes, ¿no? Yo creo que tú nos comentas un poquito de, o sea, de lo que tú cometías en el pasado, de todo eso. No, de todo un poco, mi niño, de todo un poco robaba, si había que vender droga, vendía droga, tú me entiendes, que había que darle un plomazo, se le daba, y vainita, metido en ganga, metido en esto, metido en lo otro, tú me entiendes. Pero después que uno tiene hijos y vaina, uno piensa en un trozo de vaina, y uno va bajando el quito, ¿me entiendes? Y no tanto por uno, sino por sus hijos y su familia de uno. Tú le has bajado, pero sigue ahí. Claro, le he bajado, pero no me he retirado plenamente, porque es que uno no puede darse la del pariguayo, cuando ya uno dice su nombre, ¿tú me entendiste? Pero, pues, yo quiero que tú me cuentes, para que la gente sepa y conozca, porque tú eres una leyenda de aquí de Huachupita, porque tú eres un tigre viejo de aquí, ¿verdad? Claro que sí, yo soy una religia, de los pocos que quedamos, yo puedo decir que yo soy un agraciado, y la gracia de Dios. ¿Y los pocos que quedaron? ¿Ustedes eran una banda? Sí, la banda, los 42, los menores, todos y todos, los que quedamos somos pocos, y muchos están presos, la mayoría. ¿Cómo cuánto eran ustedes? Uy, muchachos, eso era una banda con integrantes diarios, se reclutaba la gente nada más por estar en el coro, por estar aquí en los Moreno y el Bronco. ¿Y en el pasado? Tú me dijiste que cometías cositas, pero yo quiero que tú me aclare más o menos, para que la gente sepa, ¿qué tipo de delito era que tú cometías en el pasado? ¿O no es si lo sigues cometiendo todavía? No, no sigo cometiendo los delitos, gracias a Dios, ¿tú me entiendes? Que le cogió suave, a pesar de los momentos malos y de todo, y no le paró bola nada ni nada. Pero antes yo hacía de todo un poco, como vuelvo y te digo, atracaba, robaba, que había que dar un tiro, se le daba, que una misión, que esto, que el diablo, o en la cárcel, por igual, que lo que hay que cortar fulano, un par de pesos, ojo, se le cortaba su cara y vainita, así, todo lo mismo, normal. ¿Aquí, aquí mismo, aquí en tu sector, tú tuviste muchos problemas? Varios, 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 pero gracias a Dios se han resolvido, ¿tú me entiendes? Gracias al señor, no ha pasado nada. ¿Tú siempre has sido Chucky? Siempre totalmente Chucky, muchacho, malo cabrón, de verdad, pregúntale a los muchachos, a ver si me relajo. Chucky real hasta la gente, no, gusto. ¿Cómo es que se llama el coro de ustedes? Los Morenos del Bron. Los Morenos del Bron. Los Morenos del Bron. ¿Qué significa eso? ¿Eso es una nación, una ganga? No, ese es el nombre que le pusimos al bloque, porque en este bloque, la mayoría de los primeros viajeros salieron de aquí, ¿me entiendes? Entonces la mayoría estaban viviendo en el Bron, en Queen y en Vaina, pero la masa más grande estaba en el Bron, entonces al bloque le pusieron los Morenos del Bron. Ahora mismo, ¿cuál es el líder de ustedes? No, ahora mismo todos corremos normal, no andamos en liderazgo, sino andamos en la fuerza, en la unión, ¿cómo está entendiendo? Aquí nadie es jefe de nadie, aquí nadie es nada de nada. ¿Cómo siempre hay un jefe? No, aquí no hay jefe, nosotros corremos de otra forma. Aquí todos somos uno. ¿Cómo es? Aquí todos somos uno. Aquí no hay dos. Ni tres, uno. Ya, 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 no, pero yo te entiendo. Entonces cuéntame de la vivencia, la cárcel, la cárcel, háblame de la cárcel. No, la cárcel fue un bobo, muchacho, duré seis años por ahí. ¿La primera cárcel que tú hiciste? No, la primera y la última, porque no hice más. Seis años. Seis años que fueron, seis años de, ¿cómo te digo? De atraso y de vaina y de problema y de bobo, porque por ahí lo que hay es que andar desmontado en el caballo todo el tiempo, por ahí tú no te puedes apiar, que hay temas ni vainas raras, por ahí te bregan, bregao. ¿Y la experiencia? ¿Qué experiencia tú tuviste en esos seis años en la cárcel? Una experiencia ya tú sabes, que nadie a mí me viene con temas raros, ni nada, nadie me viene de hecho fan, porque ya yo soy chino, y vainitas raras. ¿Y que tú te sabes todos los códigos? Algunos, algunos, porque siempre, cada día más uno se aprende uno nuevo. ¿Y mala experiencia ahí en la cárcel? ¿Cuál fue la mala experiencia que tuviste en la cárcel? Tuve mucha mala experiencia, muchos problemas. ¿Cómo cuáles? Muchos motín, tuve allá cuando una fuga ahí, que mataron como seis gente, y la policía, y vainas, avaliaron muchísimos tigres adentro del penal y cosas ahí. Mucha mala experiencia, mucha mala experiencia, sí. Y cuéntame, cuéntame de los amigos tuyos, tú me dices que están quedando, que quedan pocos, que lo que, o sea, algunos de los que quedan tan presos, algunos de los que quedan tan muertos, cuéntame, ¿cómo murieron? O matados por la policía, o matados por tigres, porque era un coro de chucky, coro de gantes, no andaban de qué, en vainas raras, ¿tú me te entendías? O lo mataba la policía, o vainas, y los que no, están presos. ¿Y afuera no lo matas tú? No, hay varios que andan por ahí, broteando, tranquilos, no estamos en temas de problemas, ni de vainas, ni nada, lo que estamos viviendo la vida. Normal. Por la gracia de Dios. ¿Y a qué tú te estás dedicando ahora mismo? Ahora mismo me dedico a hacer cualquier chiripa, que hay que hacer la tuve, hoy yo iba para hacer una chiripa por ahí, por la charla y vaina, y se me fue el tiempo y no pude ir, porque estaban esperando un depósito, una vaina para el combustible, y la vaina no llegó y nos quedábamos, quizá mañana, ¿tú me entiendes? Y así me he manejado, gracias a Dios. ¿Cómo es tu nombre, cómo es tu nombre? El Memi. ¿El Memi? ¿Tú eres el que más suena aquí en Huachupito? No, ni tanto, ni tanto, ni tanto. ¿Nunca ha sonado mucho? No, ni tanto, siempre bajo perfil, gracias a Dios. Ah, pues yo creo que tú radiques un tiguerón, digas que, uh... Muchos tiguerones, muchos tiguerones, sí. Yo pensé que tú eras el más tigre de aquí. No, el más tigre de aquí no, porque hay muchos más tigres que yo y de todo, yo lo que sé que hay que dármela. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, mi niño, porque yo no esfuerzo con gente ni nada. Y sabe todo el mundo que yo tengo mi rabia, que no dedique burtas ni vainas. Pero yo no jodo con gente, yo no jodo con nadie. ¿Y enemigos? ¿No tienes enemigos tú aquí? Aparecen algunos, no muy cercanos, pero hay, claro, siempre hay. ¿Has siempre hay enemigos? Oh, claro, siempre hay enemigos, siempre hay enemigos, siempre hay enemigos. La vaina aquí se pone bruta, de momento tú estás tranquilo y de momento hay un bobo, y de momento se arma una balacera y de momento viene un enemiguito que ya tú ni estás pensando en él. Y vainita rara, uh, guay, si roncaste, brad. Nosotros estamos aquí y cuando viene a besarme un juidero tenemos que salir corriendo. Claro, tú me entiendes, el micrófono vuela por allá, te suelta la cámara, vuela la pared. Un lío grandísimo, tú me entiendes, aquí mismo. Sí, claro, puede ser posible, pero como estamos aquí con Dios y los que estamos en una entrevista normal aquí no va a pasar nada. Aquí estamos a nivel de chel, Chávez, con los tigres. Ya, clarín, claro. Todo bien. Pero sígueme hablando de la calle, tu trayectoria, porque tú eres un tigre viejo, un tigre retirado, que la ha corrido toda. Eso sí, yo le he corrido, yo le he corrido. Está bien, ¿cuántas carreras te han dado en la calle? Oye, muchachos. Y pecosas, ahí va. Hasta batatas, hasta batatas, me han dado balazos, me han dado de todo, unos juideros brutos. ¿La policía o los tigres? Policía, los tigres, todo el mundo. No, lo contrario, porque tú no hay un tigre. Lo contrario, lo contrario. ¿Y a dónde tú recibiste el tiro? O sea, un solo, un solo, un solo tiro. Hay un tirito, hay un tirito ahí para nivelarme un par de días ahí en ese pie, hijo. Que me sienta ahí tranquilo un par de días, tú sabes, a ponerme machuqui. A ti nada más te han dado un solo tiro. Gracias al señor. Ah, no, pues yo creo que te han dado un solo tiro. Ah, no, el reguardo, el reguardo, ¿verdad? Reguardo, el reguardo de Dios, papá. El que sabe de Dios. Y es fácil. No te ha llegado la hora, eso. Gracias al señor, no me ha llegado mi hora. Y machetazo, y puyó. Ya, me han puyado, pero nunca tengo mi barriga plena. Gracias a Dios, a mi edad. ¿Y el menor y el menor? No, el menor es un gato. Menor, ya pa' acá, ven menor. Ya tú ten esto, ya menor, ya tú ten esto. Dale, hey, aquí estamos con el menor. Porque esta entrevista era para tres, gente. Cuéntame, cuéntame, qué lo que es contigo. Todo frío, tú sabes, tranquilo, aquí en Chile, con los tigres del bloque, el menor es el bronco. ¿Tienes la cara de chucky, eh? No, yo no soy chucky. Porque los chucs están en el cementerio y presos. ¿Tú no eres rabia? ¿Rabia? Oh, dime tú, yo soy un rabioso. Uno, uno, en verdad, a la poni, de todo, ¿me entiendes? Ya corrió la calle como es. Cero traición, que te sea una mujer aquí en este bloque. ¿Tú me entiendes? Porque aquí somos uno. Aquí no somos ni dos ni tres. Aquí somos uno. En realidad, dime tú. A mí es que lámela, en verdad, porque yo soy un chucky de verdad. ¿Cómo te digo un chucky en un sentido? Él dijo que no era chucky, ¿verdad? Ahora hay chucky. No, chucky en un sentido porque lo ha corrido todo, a las aguas. ¿Tú me entiendes? Ha cogido tiros, ha cogido mano de tiros en el cuerpo. Ha cogido cuatro cárceles. ¿Me entiendes? Salí ahora de territorio. Y gracias a Dios estoy parado por la vía de Dios. ¿Tú me entiendes, patrón? Esa es la actitud. Usted en la calle, aquí normal, respirando, aire nuevo. ¿Cuántos tiros te han dado? Como nueve. ¿Nueve tiros? Oh, claro. Y eso que tenga 12 tiros, no lo llevan a matar. Oh, por ahí, por ahí, por ahí. Y por ahí. Déjame ver, déjame ver. ¿No lo puedo enseñar los tiros? ¿No lo puedo enseñar? No, qué decirme tú. Yo ando en ese que estoy haciendo tiros. Soy el que dice, los muchachos saben que es lo que es, porque ellos saben que están claro de uno, ¿me entiendes? ¿Esto eres la rabia? La rabia no, porque hay muchos rabiosos. ¿Cómo es que tú te llamas? ¿Cómo es que tú te llamas? Pues me dicen El Cacho. ¿El Cacho? No, yo no escucho a nadie. Pero si te pasas, tú sabes que te trabajas. ¿Ela? Claro. O llamar a Cone, pa' que breguen. Ey, mi gente, esto es guachupita, miren, estamos aquí con los tiguerones, los tigres reales, ya que es guachupita, porque a veces yo que son tigres, pero que son de boca, oíste, que son de chukis, son de boca. Claro, es que hay chukis, pero los chukis que de verdad, de verdad, de verdad están presos, ¿me entiendes? Que no, que no presionan, que no, que no, como te digo, que nos presionan a nosotros, ¿me entiendes? Que están presos, que es Robert, Yael, Martín, El Cebo, el Cuisón, esa gente, ¿me entiendes? Para él, para él, para él, solo a la gente de uno, los patrones que saben de verdad, ¿me entiendes? Que están en la hallos, en verdad, por ejemplo, gracias a Dios, casi que se van a estar en la calle, ¿me entiendes? Con Dios por delante, porque en verdad, gracias a Dios, aquí vamos a esperar a ellos, porque esa gente son los de uno, esa gente son los que no insulten a uno, ¿me entiendes? Ellos lo controlan a ustedes y a ellas de la cárcel. No, controlan nada, ¿me entiendes? Controlan nada. Tienen su respeto. Su respeto, que hay que dásela, y lo que ellos digan eso, ¿me entiendes? Porque ahora mismo estamos en el bloque de ellos, en su edificio, mira a ver, ahora mismo. Hubo una estrategia. Claro, aquí en verdad, los juideros, los atracos, los tiroteos, los robos, que fulano viene por ahí. Ah, de verdad, vamos a pararlo aquí, vamos a carla tiro, y fuan, fuan, y plan, plan, ¿me entiendes? Saco de muertos, saco de cementerio, gente enterrada, gente que hayan picado, ¿me entiendes? Son máximas de verdad. Entonces, esa gente, uno, uno, los menores de ahora que estamos creciendo, uno, nace con esa mente, ¿me entiendes? Por esa territoria de atrás, de atrás, toda esa maldad, y toda esa maldad, y toda esa malicia, y toda esa mala fe, ¿me entiendes? Con lo contrario, porque, como te digo, como te digo, te voy a decir la verdad, aquí en el barrio hay mucha envidia, porque tú pones un poloche nuevo, un pantalón nuevo, una cosa nueva, yo sé que estás robando, atracando, poniendo droga, ¿me entiendes? Y no así como yo dicen, tiene que ver, ellos tienen que pensar bien lo que tienen que hablar, ¿me entiendes? O sea, aquí uno no puede estar laqueado. Oh, pero dime tú, te voy a poner algo raro, porque yo tengo un año y pico que se dio la victoria, mira, mira que me va llevando, ya, porque yo ando así, ya, yo salgo ahí, mira, es un robo, atracó, avalió a uno, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Y tengo que estar muy obligado, porque nadie sabe quién va a vender a uno, porque hasta un telefonazo, va por ahí fulano, dobló ahí, ya te venden y te dan tu plomazo, ¿me entiendes? Y más yo, que no puedo roncar, ahora mismo yo estoy aquí, yo paro con cuatro ojos, ¿eh? Tienes muchos enemigos. Claro, pero enemigos, ¿me entiendes? ¿Y esos enemigos que tú tienes, esos enemigos que tú tienes, por qué los tienes, ¿qué ha pasado? Oh, contrario, problemas de calle, y envidia, ¿usted sabe todo eso, patrón? Ah, porque siempre ya has tenido envidia. Oh, todo el tiempo, ¿cuándo? ¿Y por qué, y por qué? Oh, eso yo no sé, el sonido, patrón, ¿usted sabe cómo es? El sonido es, cuando suena el nombre del cacho, ando el cacho por ahí, el sonido pesa, hasta el mundo cerrando los candados, cerrando las puertas, cerrando todo. Mo, que anda por ahí, mo, que dobló ahí, se llega. ¿Y así es? ¿El cacho que más suena aquí en Huachupito? O sea, no sé si en Huachupito o en este blog. Yo era uno de los que más suena, uno de los que más suena, ¿me entiendes? Pero ahora no, porque ahí está tranquilo, ¿me entiendes? Ahora yo le dejé el mundo a los tiguerones. Ya, ¿me entiendes? Pero tenía tu sonido y controlaba. Claro, mi sonido y mis redes, de verdad, de malo chucky, de verdad, que la mayoría de mí están presos, y algunos en la calle. ¿Y qué era lo que tú haces en la calle? O sea, ¿qué tiempo tú tienes en la calle? Y la calle, ¿y la calle qué tú hiciste? ¿Y hiciste un par de cárcel cómodo? Las cárceles también, yo tan claro que el cerebro conmigo, la victoria, que tan claro que yo era una máxima por ahí, que andaba era con los guadarros patrones, con los chucky de verdad, que no corría con mucha gente. ¿El qué hecho? ¿El qué hecho? El cacho. Ah, el cacho, el cacho, el cacho. ¿El que vive cachando a la gente? Yo no cacho, yo no cacho. ¿Ya no está cachando? No. Pero antes, ¿verdad? Antes. Antes, antes. ¿Ya estás retirado? El pasado, te mandan a hacer una misión, que te dan tu palo, yo te la daba, por sospecha. Además, si tú bregabas mal, te llegas. Y háblame de esos tiempos. De esos tiempos, ¿cómo tú comenzaste en esos tiempos a la calle? Dime tú, yo me crié de niño, fue en la calle, en el niño, me escapaba de mi casa, iba a los primeros, robaba refrescos, robaba mentas, robaba de todo, descuidaba, agarraba la guita patanera, por eso el tiempo antes, ¿me entiendes? Cuando tenía 12 años, 13 años, agarraba la guita patanera para llevar las manillas de cobalto, la papeleta, a veces un loco para mí con una pistola para desacatarme, porque en verdad, han abusado demasiado de uno, ¿me entiendes? ¿Has abusado mucho? Claro, y con esos abusos uno va creciendo y pensando y maquinando los abusos que le han hecho a uno, ¿me entiendes? Y por eso no se desacate y desgranan a la gente, ¿tú me entiendes? ¿Y qué tipo de abusos era que cometían contigo? Te dan tu cocotazo, te llevan tus ojos, te dan tu palo, por nada, te quitaban los robos que tú traías, de abuso, tú robabas, traes un teléfono nuevo, una cadenita, viniste de envidioso, que es un tiguerón, te lo quitaba, de abuso, ¿me entiendes? Y de ahí tú venías tú, te llenabas de odio, mangabas una vaina, salió por ahí, mangabas una vaina, y viniste a dar cuatro promazos, o sea, la pasaba el peli entero, si es posible. Y se quedaba tirado. O sea, que tú robabas y venías otro más tigre que tú y te lo quitabas. Y me lo quitaba, y uno, uno, me hacía con esa mente en la mente, ¿me entiendes? Cuando crecía, uno mangaba la vaina, ¿sabes? Y salía por él. A ver, tú eres chucky de chamasquitos, ¿verdad? De niño, de nueve años, yo estoy en la calle. Ah, sí, mamá. Por primera vez, por primera vez. ¿Qué fue lo primero que tú cometiste, los primeritos? Oh, lo primerito que yo cometí, que voy a decir lo primero que yo cometí, que agarré una platanera, y me la llevé como ochenta mil y pico de pesos, para mi una pistola. ¿Para comprar una pistola? Sí. Y al fin y al cabo me agarran, porque tuve que entregar los cuartos, y cuando salí, mangá los míos, y como quiera seguir con los míos pa'lante, como quiera mermé. ¿Y qué tú hacías con esa pistola? Oh, dime, tú, buscando los que me usan de mí, y haciendo sacos, le digo, buscándome el cuarto, pues revivir la calle, porque el que no, aquí nadie da nada. Si tú no lo goces, tú lo tuyo, tú no comes, no se, no te desayunas, ¿me entiendes? No tienes siempre solo bolsillo. No te fué por un cigarrillo, no te fué por un bata de marihuana, ¿me entiendes? Te digo eso, porque yo no vuelo. ¿Y cuántas cárcel tú has hecho, Cacho? Oh, yo he hecho cuatro cárceles, cuatro cárceles pisados. ¿La primera cárcel, la primera cárcel, por qué fue? La primera cárcel fue por homicidio, y unos plomazos que le di a una gente ahí, sin querer, en un plomerío con uno contrario, se le paga un par de plomazos, a una gente, yo fui, normal, y lo parejo, mejor que me vaya. Y yo me fui, que yo le di, ¿me entiendes? Porque saben que fue sin querer, caí preso y me soltaron. ¿Qué tiempo hiciste? Oh, no, no, hice como nueve meses, un acuerdo. ¿Eso es chimpas? Sí, encima, la última cárcel, la última cárcel hice tres años ahora. ¿Esa fue la última tú hiciste? Sí, tres años, después de cuatro. ¿Hace un año que saliste a la cárcel? Sí, voy para dos años ya, con Dios por delante, y tranquilo, retirado de la calle. ¿Ya di que te aconsejaste? ¿Ya di que no va a volver a la cárcel? No, es que la cárcel no hay nada, eso es pérdida, patrón, sufrimiento. ¿Y de qué tú estás viviendo ahora mismo? En ese año y pico que tú tienes fuera, ¿de qué estás viviendo? Rejuego el gocero con los tigres, creo que patrón, dame 100, creo que manito, dame 50, tengo hambre, no conmigo, venden la gente mía que tiene un coro, que me resuelven, como también yo resuelvo, como de Bacanería, porque tú no puedes llevar ventaja a un coro, ¿me entiendes? Nunca puedes llevar ventaja, tienes que bregar también para que te venga Bacanería y culgar, ¿me entiendes? ¿Y tú nunca has trabajado? O sea, un trabajo digno. He trabajado, yo he trabajado, he tirado un blog, he tirado un men, que a veces uno se cansa, ¿me entiendes? Y se queja por lo que uno ha hecho en la calle, ¿tú me entiendes? Que no es lo mismo, ¿me entiendes ese tema? ¿Y no he estudiado? ¿Tú no he estudiado? Yo he estudiado, yo me quedé en octavo, de bachiller, gracias a Dios, CLS, escribí, gracias a Dios. Elegiste la calle. Elegí la calle, dime tú, pero nada, gracias a Dios te quito. Ya te he quitado. Oye, quito, gracias a Dios. ¿Ya no vuelve para la victoria ya? No, ya que, de aquí para España, patrón. Ah, pues va para España. Sí, claro. Ah, pues está bien. Hay uno diciendo que estudiado. Oye, dime tú, él sabe que yo tengo un país allá que tiene 15 ya. ¿Tu papá? En España, con 15 años. Y mi hermano se fue en otro día que tiene casi tres meses ya. Ah, pues te ponen tus moñas. No, yo no salgo con mi papá, mi papá está todo, mi papá está todo. Yo no le pido lo de él ni nada para que él me resuelva a mí, ¿tú me entiendes? Con mi papá de Leo para salir de aquí. Yo me mantengo yo aquí. ¿Me entiendes? Si él quiere el mande, él manda por él, si él quiere. Porque yo no le voy a pedirlo de él. Yo creo que lo voy a sacar de aquí, ¿eh? ¿Me entiendes? ¿Pero están en eso? Claro, estamos en eso, gracias a Dios. Y que no podemos tener más de pegada. Mi gente, estuvimos aquí en el Bron, aquí en Guachupita. Estuvimos aquí con el Cacho. Con el Cacho y con el... El Memi. El Memi. Samuelito. Los controles de aquí de Guachupita, mi gente. Así que ustedes saben. Vamos a darle like a esta entrevista, mi gente. A comentar y activen la campanita de notificación. Como se lo dije ahorita, que eso no le cuesta un peso. Ahora vamos a despedir la entrevista porque estos tigres que están retirados de la calle, supuestamente. Y vamos a esperar a que le dejen un mensaje a los chamaquitos de ahora, que van rapidísimo. Déjenmele un mensaje, ustedes que le han acorrido. Déjenmele un mensaje a los menores de ahora. A ver qué es lo que... A los menores de ahora los que tienen que bajarle algo. Va muy rápido, ¿verdad? Demasiado rápido. A tú le llegas. Y cuando choque, le va a dar fiebre. La semana tiene siete días. Y han matado siete en una semana. Y han matado siete en una semana. Eso es para que ustedes sepan. Para no le coja mola el gatillo, por favor. Pónganse para los suyos. No que el más robe el que madure, por favor. Ya, ustedes están escuchando. Oigan cómo es. Oigan cómo es. Oigan cómo es. La semana tiene siete días. ¿Qué tiene la semana? ¿Y han matado? Siete. Siete. ¿Todo día? Nada. En menos de una semana han matado siete. En menos de una semana. Han matado siete. Conocido, ¿y ustedes? Conocido. Conocido. Conocido de nosotros. O sea que eso era... Eran, eran. Por eso lo quitaron. Eran chukis, asesinos, ladrón, atracador. Eso eran de todo. Pero dime tú. Ya lo quitaron. Pero tenemos presente en los corazones. Gracias a Dios. Nunca nos olvidamos de ellos. Ya, mi gente. Ya escucharon. Estoy aquí en Huachupita. Estoy buscándole contenido en todos los barrios, mi gente. En todos los lados. Así que vamos a ayudar el canal a crecer, mi gente. Sé que ya ustedes saben. Para adelante.